Hagamos sándwiches de atún. Vamos a combinar 4 latas de atún en agua, previamente escurridas, 1 taza de zanahoria picada, 2 pepinos persas finamente picados, 1 taza de apio picado, 1 taza de cebolla picada, 1 taza de cilantro picado, 3 cuartos de taza de mayonesa, 1 cucharada de mostaza antigua o de la que tengas, 1 cucharada de sriracha, pimienta y sal al gusto. Vamos a mezclar, reservamos, y ahora ponemos un comal a fuego medio y ponemos a calentar unas piezas de pan, agregamos mantequilla, nos esperamos a que se dore por ambos lados y enseguida agregamos nuestro atún que acabamos de preparar. Me gusta ponerle un poco de lechuga, ya nada más le pongo la otra pieza de pan, le puedes agregar chilito al gusto y ya estamos listos para disfrutar, te lo recomiendo muchísimo.